y hola muy buenas a todos bueno hoy vamos a ver los mejores juegos multijugador para android estos juegos nos he ordenado por valoración y por los mejores comentarios ahora si vamos con el video y bueno ahora seguimos con flickshot 2 vemos que se empareja con nuestra cuenta de google en la parte de arriba y vamos con multijugador vamos a jugar y nos escoge un rival ahora empezamos nosotros y vamos y hemos fallado la primera vamos y aún no todavía vamos y vamos a apago otro otro y vamos otro seguimos vamos otro bien otro bien otro no vamos a intentar hacer un tiro con transfer vamos bien otro y el último y no sé cómo hemos perdido hemos hecho casi la misma cantidad de puntos pero por poco hemos perdido y ahora vamos con real racing 3 y ahora vamos a competir y ahora vamos a competir el primer nivel seguimos derrapamos así vamos y vemos que el juego tiene muy buenas gráficas y ahora vamos con el primer nivel y vamos a tratar de controlarlo un poco comenzamos a uno no 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 Y ahora vamos con la siguiente misión Vamos, salimos Abremos a otro Abremos a otro más Abremos a este Ahora mismo es el viejito Y aquí en la parte inferior izquierda Vemos los puntos que tenemos para sacar otro personaje Esperamos que se complete para sacar al último Y lo sacamos Y hemos completado lo mismo Ahora estamos con Stand Off Damos en Play Encontrar un juego Vamos al primero Y ahora ya estamos en el juego Y nos han matado a la vez que hemos matado a alguien Y comemos aquí está el juego Y no sé de qué se trata De rampas y de unas cosas Que había nuestro tipo de ser Aquí en este momento ya estamos en el multijugador Vivimos un carro que está en el aire Y bueno, ahora vamos con Iron Force Como vemos en el juego de tanque Es multijugador Y ahora vemos que estamos aquí en la arena Y ya no es bien apuntado Pero Seguimos Lo apuntamos Esperamos de carga Y ahora Y ahora sí Y ahora sí Ya la vemos derribada Y vemos que este juego es por equipos Y ahora comenzamos Y buscamos a alguien que nos matara Vamos Nos están disparando No Y hemos acabado Y bueno si te gustó el video dale like y suscríbete para más Subo videos sobre Android, Windows, juegos, tutoriales y más Y comenta que juegos no conocías o que juegos vas a descargar Nos vemos